Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Tu voluntad sea hecha Como en el cielo Así en la tierra Danos Señor Hoy nuestro pan Y perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos Y defiéndenos de tentación Y lífranos del mal Porque tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Amén 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 Amén, amén 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 para tomar uso de eso, para usarlo, propósito, porque es ilógico que a usted le van a entregar algo y usted ese algo lo van a hacer sin ningún propósito, sin ningún uso, tiene que usarlo. Y Cristo nos dio tremenda pobre autoridad, mi hermano, que es hora de que la iglesia, si usted no la ha usado, empiece a usarlo de este momento. Cada palabra que nosotros lanzamos tiene su efecto tremendo en el mundo espiritual y se está cumpliendo en esos momentos. Ustedes van a ver aquí unas liberaciones que hice, incluso hoy hice una liberación, esa liberación fue tremenda. Desafortunadamente no me han dado mucha oportunidad de demostrarla, pero aún así yo aquí voy a hablar de eso, no creo que voy a pecar, no creo que me va a impedir que haga eso, porque será ilógico, pero entonces para que ustedes vean, necesitamos que usted de este momento empiece ya a mentalizarse de que debe usar todas estas armas que Dios a nosotros nos dio. Así que Jiménez Castillo, Rosita, es hora que todos tengan esto. Vámonos todos de rapidez para el libro de Daniel. Yo no voy a hacer mucho exegi sin esto, porque ustedes ya manejan mucho la palabra de Dios, por supuesto. Y ustedes saben que estos temas son muy conocidos, se predican mucho en las iglesias. El tema del pasaje del libro de Daniel, va a ser el libro de Daniel, capítulo 10, del versículo 12. Este es cuando Daniel, vamos a leerlo y luego le hago a la pequeña a ustedes, la pequeña información del contexto. En el libro de Daniel, tengan por favor la biblia en la mano. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que expusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Versículo 13. Más el príncipe del reino de Persia, escuchen bien, escuchen bien eso. Se me opuso durante 21 días, pero ve aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Mi hermano, aquí se ve claramente que Daniel estaba en ayuno orando por tres semanas y dice la palabra de Dios, y aquí está que esas oraciones de él fueron contestadas, o sea, fueron escuchadas por Dios. El momento que fueron escuchadas, el Señor le envió a un ángel, el ángel Gabriel, lo entiendo, le envió un ángel. Y cuando él viene el ángel para donde Daniel, o sea, volando del trono de Dios hacia la tierra, que lo montaban, Daniel, se encontró con, se interpuso el príncipe, dice aquí, el príncipe del reino de Persia se opuso, se le opuso un principado, iglesia, príncipe viene del principado, ¿ok? Un principado, el de Persia se lo opuso al poderoso ángel de Dios, Gabriel, ¿ok? Se lo, se lo puso, se lo puso, y se lo puso durante 21 días, o sea, durante 21 días hubo tremenda batalla en los cielos, mientras Daniel estaba ahí orándole, orándole, ¿ok? Él no sabía lo que había, que sus efectos, de hecho, hoy ya sabemos de que las palabras tienen un tremendo efecto, y había una tremenda batalla en los aires. Se lo puso el príncipe principado. Estaba estorbando, no la comunicación con Dios llegó, sino cuando venía el mandato, la orden de allá para acá, mi hermano, se lo puso, al que trae la información, se lo puso el principado. Tan fuerte era esa guerra, que este ángel tuvo que pedir refuerzo, refuerzo, y mandó, y vino el arcángel, arcángel Miguel, que es el poderoso, el poderoso acá en Los Ángeles, el jefe de Los Ángeles, ¿ok? Vino aquí a ayudarlo. Mi hermano, mi hermano, se ve claramente que hay una guerra espiritual, mi hermano. Cuando usted ora, hace lo que sea, mi hermano, son oraciones, son escuchadas, pero el cuento es que los demonios principados van a tratar de autocalizar esa ayuda, eso que usted, que Dios le envió, eso que usted está pidiendo. Mi hermanos, se ve claramente esto. Repito, no voy a hacer un estudio completo aquí, pero esto aquí, para predicar de este tema es bastante. Pero usted, quiero demostrarles a ustedes, o mostrarles, Jiménez Castillo, lo que vengo en el Estado 6, mostrarles a ustedes que hay una batalla espiritual en los aires, constantemente, y que usted ni yo conocemos, o no percibimos. Estamos en los finales de tiempo. Finales de tiempo. Y mira, la mayoría de ellos están metidos en sus casas. Increíble, pero cierto, ricos, pobres, todo el mundo metido, la mayoría, en sus casas, la mayoría. Increíble, cierto, en todos los países. Estamos en los... Y dice aquí la misma palabra, en el versículo 14, He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Esa información incluso que le entrega el ángel a Daniel, que está a cocinar, es para estos tiempos. Iglesia, es hora de prepararnos más y más en guerra espiritual. Hay principados gobernadores. Vamos a pasar ahora mismo, vamos al libro de Efesios 6. En Efesios 6, también nos describe la estructura satánica, demoníaca, que está operando en el mando. Enemigo, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo 10. Por lo demás, hermano, ¿o no? Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Incluso ahí no dicen, incluso en donde están ubicados. Entonces, aquí vemos que hay una estructura demoníaca que está bien organizada. El cual la lucha usted y mía debe ser es contra ellos, no contra el ser humano. Es lo que está operando incluso dentro del ser humano, que son demonios que están ahí, ¿ok? Pero nosotros no solamente debemos luchar contra los demonios que están aquí en la tierra, la tierra que están aquí, que están aquí en el ser humano. No, sino contra los principados gobernadores. No podemos descuidar esa área, ¿ok? No se puede descuidar esa área, porque incluso ellos son los que mandan a los potestades, a los demonios pequeños que están acá, ¿ok? A los demonios operativos. Entonces, allá es el asunto. Tenemos que enfocarnos, personal de Cristo Libera, tenemos que enfocarnos a derribarlos a ellos. Le hago una pequeña aclaración aquí, para los que no han entendido de pronto. Cuando yo estuve, cuando empezamos el curso, en nivel 4 o 5 de la escuela, ahí yo hablé acerca principados gobernadores, y hablé, cuando hablé en ese momento, no estaba la revelación completa. Ahora están, a medida que hay más tiempo, más revelación. Y ahí yo dije ciertas cosas de los principados gobernadores, ¿ok? Eso lo dije en ese momento, incluso para las personas que están en ese nivel, 4 o 5 niveles. Recuerden que tenemos 20 niveles. Entonces, en esos niveles, todavía no se nos reveló el que era, que ya podemos hacer. Esto lo que voy a hacer aquí ahora. Porque también se entiende de que el nivel de preparación como guerrero, era todavía muy bajo. ¿Ok? Porque esto lo que vamos a hacer, lo que hacemos aquí, ya es cuando ya la persona sabe, maneja mucha guerra espiritual, sabe, ¿ok? Porque es muy diferente usted luchar contra un hombrecito. Hablando de pelea, hablando de boxeo, creo que usted que lo entienda. De boxeo, usted pelea a usted con un flaquito, todo ahí, y usted grueso, es muy diferente, porque por más posibilidad, usted le puede ganar. Pero, sí, pero es diferente cuando usted va a pelear con un hombre, que ya es el doble de la altura de usted, el doble de la altura de usted, es muy diferente, en el cual se ha entrenado más entrenamiento que usted, es muy diferente, o sea, tiene que usted estar entrenado. Entonces, por eso es importante que usted, si entrenen bien en guerra espiritual, ya usted está bien entrenado para derribar, para actuar contra ellos. ¿Ok? Se hace. ¿Ok? Aunque yo sé que la palabra tiene poder, la palabra podemos aclarar a la palabra, pero tenemos que estar bien preparados, porque cuando venga el contraataque, sepa usted cómo defenderse, ¿ok? Sepa usted lo que va a hacer, y no tenga ni un miedo, porque tenemos por y en autoridad de Jesucristo. Pero es clave que usted maneje esta área, ya en los niveles avanzados. Por eso usted lo animo a que continúe usted en la escuela. Siga en la escuela, prepárese, prepárese. Entonces, que este regalo es parte de Jesús para su iglesia, para preparar al pastor. Usted, para ser pastor, prepararse, prepararse. Todo el mundo prepararse en guerra espiritual. Entonces, aquí hemos que hay principados contra protestantes, contra gobernadores. ¿Ok? Bien. Hago una pequeña sugerencia enseguida aquí. Para esa guerra, aquí nos dice enseguida, en el versículo 13, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que pueda resistir en el día malo. De hecho, día malo contra los demonios. Y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, aquí habla de que está pues firme. Señido vuestros lomos con la verdad. Vestido con la coraza de justicia. Calzado los pies con la pléctola de paz. ¿Ok? La fe. Todas esas, todos esos que describen aquí, esa armadura. Es importante que usted la tenga. Para poder confrontar estas potestades, estos principados gobernadores. ¿Ok? O sea, quiere que usted esté, ande con santidad. Y aparte de santidad, tenga usted fe. ¿Ok? Entonces, andando en la verdad, la justicia. ¿Ok? En la paz. Todas esas herramientas son muy importantes. Que un cristiano, y más aún, con un guerrero, lo tenga. Para poder hacer lo que se va a hacer aquí. ¿Ok? Para poder destruir, para poder derribar, todos esos principados gobernadores. Esto es muy importante. ¿Ok? Por eso la clave es la santidad y todo lo que se hizo aquí. No usted no vaya usted a confrontar, estando usted en pecado, estando usted en chueco. Porque lo más seguro es que por esa armadura se va a colar una flecha del enemigo. Y usted sabe que hay consecuencias. Entonces, es importante estar incluso la paz con todo el mundo. Entonces, aquí se ve claramente que tenemos que luchar contra ellos. Contra ellos. Hay que luchar contra ellos. No tenemos opción. Ya está bueno que la iglesia ande toda pasiva. Pasiva. No. No. Ya no. Se cuentico se acabó ya. Tiene que estar proactiva. Vamos ahora. Váyanse por favor. A Colosenses. Colosenses 2. Porque hay una buena noticia. Colosenses 2. 3 y 15. Se lo leo aquí. Necesitamos acelerar. Ustedes lo buscan después ya con calmita. Colosenses 2, 13 y 15. Y a vosotros, o sea nosotros. Estando muertos. En pecados. Y en la incircusición de vuestra carne. Os dio vida juntamente con él. Perdonándonos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de en medio. Y clavándola. Y clavándola. ¡Bum! En la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la tremenda buena noticia. De que todos esos principados. Gobernadores. Todo eso. Fueron ya derrotados. Cristo triunfó sobre ellos. Los despojó. Y nosotros nos perdonó. O sea. Mis hermanos. Esa es la tremenda buena noticia. Tienen poder. Sí. Pero ellos están ya derrotados. ¿Quién ganó? Cristo. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? Y otros en Cristo ¿qué? Son más que vencedores. Y somos el cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos autoridad. También sobre ellos mis hermanos. Esa es la tremenda buena noticia que Jesús hizo. ¿Éramos malos? ¿Nos perdonaron tus pecados? Ahora nos puso como guerreros. Vámonos al otro. Quiero ver. Y el último. Quiero entrar. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 16. Versículo 13. Apocalipsis. Mi hermano. A ver. Compartan. Compartan. Inviten tu mundo ahí. Laura Rizzo. Vamos social. Verá. Hacia todo. Efraín Bayona. Mi hermano. Apocalipsis. Esto es interesante. Porque ya es Apocalipsis. Ya en los últimos tiempos. Que estamos último tiempo. Ok. Para que ven ustedes. Como es el cuento aquí. Mis hermanos. Ok. Dice 15. No dice. A ver. A ver. Dice 12. Vamos. Vamos. Capítulo 16. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. El agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Versículo 13. Escuchen bien. Jiménez Castillo, Rosita, Lívia Monte, Yasmín. Escuchen bien esto. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de gran día del Dios Todopoderoso. Y de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. O sea, de tres personajes saben que son personas, personas, de personas. Pero no cualquier persona. Recuerda que ellos son reyes. O sea, son presidentes. Son gente importante. Son gente importante. ¿Ok? Con los demonios ahí dentro. ¿Es que él lo dice? En forma de ranas. Esos tres demonios tenían forma de un sapo. ¿Sabes lo que es sapo? Ranas. Así como lo escucha, están dentro de ellos. Y ellos eran, dice aquí, son espíritus de demonios que hacen señales. Los demonios haciendo señales a través de ellos. Recuerden que el asunto no es lo que tú ves, sino lo que está dentro. Ellos hacen señales. Eso va a ser señales tremendas. Los demonios. Eso. Por eso mucha gente va a creer. Incluso actualmente mucha gente cree en los brujos. En los tal, tal. Es porque hacen que señales, milagros. Claro, los demonios tienen poder. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Esos demonios van a los reyes. A los presidentes, mis hermanos. De todo el mundo. Se les mete. ¿Con qué fin? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Del Dios Todopoderoso. Dice Jesús. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado al que vela y guarde sus ropas. Para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dejémoslo aquí. Iglesia. Llega un momento. De la batalla. De la guerra. Estamos. Ya no por tres los días. Y si usted no empezó a usar las armas. Si usted no es cristiano. Pues usted va a dejarse colocar el chi. Dejarse un poco de cosas. O sea, usted va a seguir. Porque usted no sabe. No tiene conocimiento. Pero usted es cristiano. Es hora que usted. Se afirma más. En la cosa de Dios. Porque. Va a haber. Va a haber. Tremenda lucha. Ya la hay. Pero se va a intensificar. Pero también es hora. Que usted se entiende bien. En guerra espiritual. Termine toda la escuela. De guerra espiritual. Y. Empecé a usar ya. Las armas que Dios nos dio. Tenemos que. Orar. Pero. Ofensivamente. Destruyendo. Dios nos dio. Poder. Y autoridad. Para. Derribar. Ok. Para destruir. Nos dio. Y también nos dio. Palabra. También nos dio. Poder para. Para construir. Para edificar. Ok. Entonces. Nosotros tenemos que empezar ya. A derribar. Todos esos principados gobernadores. Limpiar. Limpiar todo. Necesitamos que la iglesia. Que ha estado dormida. Que la iglesia ha estado mucho. Con muchos demonios. Con muchos demonios. Brujería. Muchas cosas. Ha estado totalmente. Un poco subyugada. Es increíble. Pero así es. Que todos esos cristianos. Incluido usted. Se levanten. En guerra espiritual. No hay opción. Tenemos la escuela. Para que se preparen. Gracias a Dios por eso. Tenemos libros. Tenemos. Casi 30 libros. Todo dedicado a la guerra espiritual. Entonces. Necesitamos ya. Ir a conquistar. Para conquistar. Tenemos que. Derribar. Tenemos que limpiar. Y luego. Poseer la tierra. Por eso. Tenemos que conquistar. Esta clase. Que es una clase. Conferencia. Es conquistando territorios. Vamos a limpiar los aires ya. Hay que conquistar. Yo te voy a colocarles ahora. Una liberación. Este tema. De pronto voy a dividirlo en dos. Porque es larguito. Pero quiero que quede. Bien. 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 El concepto. Y que lo que Dios quiere. Que nosotros como cristianos. Ya. Entremos. Actuar. Actuar. A lanzar la palabra. Cada vez que nosotros lanzamos la palabra. Se cumple. Vamos a escuchar ahora. Esta liberación que se hizo. Esta liberación la hice. Ya hace. Ratico. Pero. Para que. Aquellos que ven. La ven. Quiero que vean. Que tenemos nosotros. Que si se puede hacer. Que si se puede. Si se puede hacer. Y después coloco. Voy a colocar. Una parte. De la razón que hice hoy. Ahí colocar la imagen. Para que la persona. Pues. Se sienta. Ahí. Ofendida. De todas maneras. Cuando yo hago liberación. Yo creo que. La gente conozca esto. Y por tanto. Yo le digo a las personas. Que quiero. Grabar. Su liberación. Para que la gente se dé cuenta. Porque es la única forma. Que la gente entienda. Que los pastores. Entiendan esto. Que una realidad. Que. 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 Que hay que sacar. Hay que liberar. Hay que liberar el pueblo de Dios. Hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Pero a eso. Se ofendan. Yo. Demonio. Se ofenden. Pero es que. Tienen que ver. Tienen que ver. Y esto. Ayuda. Mucho. Saludos a Zuni. Bien. Entonces. Veamos. Esta parte. Cuando este demonio. Habla. Lo que dice. Este es. Principado. Este es. Principado. Porque en Bolivia. Veamos aquí. Demonio. ¿Quién eres tú? 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 Laura no dice a preguntarle. ¿Quién eres? Y Laura me pregunta que si. Ha dicho cerca del tiempo que queda. Año, meses. Laura. No dice a preguntar ningún demonio. Si cuántos años, meses queda para el rato de la iglesia. En eso. Ellos ni saben tampoco. Ni Jesús tampoco sabe. Pero de que estamos. 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 Por eso es que hemos arreglado nuestra vida. Y dejar cuentico. Raro. Por ahí. Pecado. Porque. ¿Para qué? Te vas a acceder. Queda la persona de rato de la iglesia. Sigamos aquí. El hombre fuerte. El de más alto rango. El de más alto rango. El de más alto rango. El de más alto rango.